... Créanme que me están asustando Sobre todo porque en estos tiempos en un concierto de este tipo de vocabulario que haya gente que te pida cosas que saben que tú tocas es extraordinario Debo tocar algo que por ahí escuché que yo estaba que yo considero una especie de himno de la cancionística latinoamericana un bolero que tiene muchos años y que generalmente cuando lo toco no se dan cuenta que ese bolero casi no se puede servir pero yo intento yo intento sobre todas las cosas homenajear a la compositora de esa música y a la música en sí misma tratando de decirlo quizás de una manera diferente ni mejor ni peor, sino diferente gracias a todos por estar en esta noche Aplausos 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 ¡Gracias! Amén. 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 Amén.